hola muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal bueno hoy vamos a hacer la gran desconocida la verdura gran desconocida que es el cardo el cardo es increíblemente rico a mí me apasiona está muy bueno y además es una fuente de minerales que sepáis que tiene muchísimo hierro y muchísimo calcio y es un muy buen depurador del hígado así que debemos de comer cardo porque es muy rico además es que está buenísimo y bueno yo aquí tengo unos cuantos ya unos cuantos trozos ya limpios vale los he puesto en agua porque el caldo se oxida muy rápido entonces le he echado el zumo de un limón y bueno he dejado ahí el medio el medio limón para no para no olvidarme de deciros que había que ahora luego os enseñaré cómo se limpia el caldo el carro de dejado uno sin limpiar para que lo veáis y bueno junto con el carro vamos a usar meri aquí creo que hay mucha no sé si se la voy a poner toda pero luego lo vemos aquí hay dos cucharadas luego vemos cuánta le pongo dos cucharadas soperas también de harina unas almendras fritas que podéis poner aquí no os doy cantidad porque le podéis poner más o menos lo que queráis aquí habrán pues no son unas 20 almendras por decir algo que tampoco las he contado un poquito de almendra molida que creo que con un par de cucharadas va a ser suficiente soperas no de esas pequeñitas tenemos sal tenemos aceite de oliva y tenemos caldo yo tengo aquí 600 mililitros pero no sé si los voy a poner todos entonces os dejo dejo aquí unas cantidades en el aire que luego en la receta cuando salen los ingredientes os las dejaré ya concretas vale para que no para que no os líeis y nada más con todo esto lo voy a apartar y vamos a limpiar este carro para que veáis cómo se hace esto es muy sencillo vamos a cortar la punta y estos dos laterales estos dos cantos de los lados los vamos a quitar también el cardo es muy fibroso como veis mirad los hilos que tiene y es todo es todos estos hilos luego son muy desagradables en la boca empezamos a darle vueltas y no hay manera de tragar mirad sólo tenemos que meter un poquito el cuchillo aquí y enseguida nos salen y si queréis afinar un poquito más pues vamos dándole así para quitar los hilos pero hay que quitarlos esto es importante porque si no no hay quien se coma el cardo porque esto se nos hace una bola en la boca que nos lo pasamos de una parte a la otra y no hay manera y como os digo si queréis podéis hacer esto con el cuchillo ir dándole así un poquito vale hasta abajo y ya está es fácil es un poco entretenidillo si vais a hacer mucho cardo pero no tiene no tiene ninguna ninguna complicación es quitar pues eso toda esta parte de aquí fuera tampoco vamos a quitar más de la cuenta porque si no nos quedaremos sin rama y luego nos iremos a la otra parte y haremos lo mismo veis tiramos y quitamos todos los hilos estos todas las fibras estas que luego nos van a dar en la boca pues eso dureza dureza y nos va a molestar muchísimo veis llega un momento que hacemos así tiramos y ya pues prácticamente algunos si en algunas partes y que nos salen y en otras partes no pero vamos este cardo se puede decir que ya lo tenemos si lo tenemos limpio y nada al agua con sal ahora los vamos a cortar al tamaño que nosotros queramos yo los tengo bueno más o menos están todos así los voy a hacer trozos así pues como en dos o tres ya veré pero esto ya es un poco al gusto y en el fuego mirad todo lo que hemos sacado dentro sobre todo esto no hay quien se lo coma tengo una olla puesta en el fuego que no sé si la oís pero bueno ya la tengo ahora cuando el agua empiece a hervir lo que haremos será poner sal y meter nuestros cardos para que se vayan se vayan cociendo queremos que estén tiernecitos agua hirviendo vamos a poner un buen puñadito de sal para que el cardo nos vaya cogiendo ya sabor y vamos a poner nuestro cardo no sabéis está limpito bien peladito y ahora sólo nos queda cocerlo el tiempo os lo diré luego porque no debéis de saber que el cardo que es más duro el cardo que es más blando igual que las aguas el fuego influye en muchas cosas entonces yo luego os digo cuánto tiempo lo he tenido yo pero vosotros tendréis que pincharlo para ver que esté a vuestro a vuestro gusto mirad han sido 40 minutos vale yo ya los tengo blanditos pero como os digo vosotros ir mirando a ver el tiempo y pinchando los de vez en cuando vale porque dependerá mucho como os he dicho antes de vuestro de puesto cargo de vuestro del agua de donde estéis bueno tres cucharaditas aproximadamente de aceite fuego encendido y lo que vamos a hacer es lo primero vamos a poner la harina vamos a hacer una especie de berluté o de rus como queráis llamarla las almendras están en el canal vale como freír almendras lo hice la semana pasada pero por si acaso no las encontráis fritas o bueno aunque si no queréis fritar las podéis poner de otra manera pero como más me gustan a mí son fritas os dejaré una tarjeta para que veáis cómo se hacen bueno con el aceite un pelín calentito tampoco hace falta que esté echando humo vamos a poner lo que es la harina y vamos a hacer como os he dicho una especie de un rus o una veluté es como una bechamel digamos vale pero a ver que voy a coger un poquito pero no está hecha con leche está hecha con caldo con agua o con alguna con otra salsa es es básicamente pues se puede decir que no lo mismo pero es algo muy similar vamos a tostar la harina queremos que la harina quede tostadita y que no esté blanca para que no sepa a harina cruda y aquí que se me ha olvidado abrir el paquete de almendras vamos a ponerle un par de cucharadas bueno yo creo que si un par de cucharadas soperas bueno una y media porque si no me parece demasiado de almendra molida para la salsa que vamos a hacer bueno la salsa que va a ser el fondo que va a llevar el caldo que ya veréis que está riquísimo y vamos a añadirle caldo como os he dicho antes yo tengo 600 mililitros pero no sé cuánto 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 caldo voy a añadir el caldo da igual de verduras de pollo de lo que tengáis el que más os guste esto necesita un poco más también podríamos añadirle el caldo de haber cocido el caldo también es válido lo que pasa que ese caldo pues no es muy muy potente pero bueno el caldo que os guste a vosotros si es que esto tampoco ahora ya sí esto está espesando pero creo que le voy a poner más caldo porque si no se me va a quedar como una piedra a ver 200 de momento le he puesto 400 si vamos a ponerle el caldo para que se se haga todo junto al caldo sabéis que está cocido pero necesitamos ahora el saborcito la cremosidad que le va a aportar esta salsa con la almendra etcétera podríamos haberle añadido también un poquito de vino blanco un poquito de brandy no sé al gusto y vamos a dejar que cuesta pues eso unos 10 15 minutos que se mezcle todo bien pero esto lleva como unos 23 minutos hirviendo así que vamos a probarlo de de sal que como sólo le pusimos al agua de cocer el caldo creo que estará sos muy rico pero muy soso evidentemente le hace falta sal y si queréis aquí pues también le podemos añadir un poquito de pimienta esto ya como os digo al gusto así que nada voy a dejarlo cocer un par de minutitos más porque esto como sabéis que el caldo está cocido es muy rápido han pasado cuatro minutitos a fuego muy lento al final lo bajé y lo he puesto al 4 es el momento de ponerle las almendras un par de vueltecitas y vamos con la meri que le va a dar un toque terrible bueno pues yo decía que no pero al final se le he puesto casi casi todas aquí habían unas dos cucharadas soperas aproximadamente esto lo tenemos vamos a dejar que se mezclen todos los sabores un par de minutitos y yo voy a preparar para emplatar qué os parece yo ahora mismo es que estoy sin palabras esta va a ser mi comida de hoy y no voy a esperar nada para que se enfríe así que nada como siempre ya sabéis si os gustan mis vídeos la inscripción de activación de campanita más que nada lo de la campanita es porque así no os vais a perder ninguno de los vídeos que suba que vienen cosas muy ricas así que nada más que si hacéis alguna de mis recetas que os subís a instagram etiquetarme para que se pueda dejar un like o un comentario y que nos vemos en el próximo bye